¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar, para hablar de temas que, como siempre decimos, no necesariamente están en la agenda cotidiana, pero son los que nos parecen relevantes y atractivos de conversar. Les doy la bienvenida a mis amigos, compañeros, colegas, ¿qué tal? Willy George Landman, qué lindo tenerte hoy en el programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, el agradecido soy yo, la verdad que un placer poder compartir este momento. Don Roberto Azareto, académico, escritor, político, sabio, ¿cómo estás, Roberto? Buenas tardes, un placer también estar aquí con ustedes, y con los que no están hoy. Y con los que no están hoy, ¿un placer que no estén o un placer que no...? No, 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 que estén. No sé si va a estar nuestro, nunca se sabe nuestro corresponsal en Estados Unidos. Bueno, nunca se sabe, nuestro corresponsal está muy ocupado, así que vemos, a lo mejor se conecta después. ¿Qué tal, Leo? Gracias a quien podemos salir en el programa. Y hoy vamos a hacer un programa lleno de música. Ustedes, amigos de la audiencia, recordarán que el año pasado, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de hacer un programa muy lindo con Leonardo Pastore, que vino con su guitarra, y nos habló de su trayectoria, de sus canciones, nos cantó. Y hoy vamos a hacer algo parecido con Hernán Malagoli, un pianista y compositor argentino, que tiene una trayectoria, un presente y un fotógrafo muy interesante. Y a quien ya le doy la bienvenida y lo saludo antes de presentarlo formalmente. ¿Cómo estás, Hernán Malagoli? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy pero muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer estar acá disfrutando con ustedes. Y bueno, nada, siempre para un artista es importante la posibilidad de tener un espacio. Así que también eso se valora un montón. Gracias por eso. Así que vamos a que nos ilustres después con tu trayectoria y nos deleites con tu música. Esa es un poco la invitación para el programa de hoy. Así que, amigos de la audiencia, prepárense para un programa muy, muy lindo. Que antes de entrar en la música, anoche tuvimos... Sí, no, ahora íbamos a hacerlo, pero dale, dale, dale. No, no, una noche muy especial en el Club Francés, celebrando la liberación de París hace ya... 80 años, efectivamente. 80 años que fue un hito en la recuperación de Europa del dominio nazi y que se debió a la acción también de los propios parisinos que se revelaron al general de Gaulle que insistió en avanzar sobre eso. El general de Clair tuvo que obedecer órdenes del comando aliado porque algunos de los aliados pretendían hacer otro frente, pero para Francia, para la reunión de Francia, era esencial la recuperación de París y lo logró. Y a partir de ahí se derrumbó ya definitivamente el gobierno de Vichy y pudo constituir de Gaulle como presidente provisional de la República Francesa un gobierno que fue el que terminó la guerra. Unas semanas antes hubo hecho importante, el 15 de agosto, en el... se habla mucho de Normandía y se oscurece el avance que hubo sobre el Mediterráneo. En la Provenza desembargan 250.000 hombres para, en definitiva, hacer un movimiento de pinzas con lo que estaban en... habían atacado por Normandía en volver a las fuerzas germanas y impulsarlas del otro lado del Rhin y ya ahí participan 100.000 hombres del ejército francés. Ese es el comienzo de la reconstitución del ejército francés que había colapsado en 1940 con la mala conducción de los militares de entonces y a que los de Gaulle ya lo había advertido varios años antes en sus trabajos que incluso inspiraron la doctrina alemana del uso de la guerra mecanizada, el uso de los blindados y la combinación de ataques de blindados y aviones. Y vamos a hacer un día un programa dedicado a eso, Roberto, porque fue muy interesante, pero déjame compartir con la audiencia el link que estamos haciendo porque esto fue ayer en el Club Francés donde Messier Roberto Azaretto, Azaretz, es presidente del Club Francés y ahí se desarrolló este evento que estuvo muy lindo y tuvimos el placer de escuchar la música de Hernán Malagoli tocando el piano y la extraordinaria voz de Andrea que Willy y yo la conocen muy bien. Esto fue lo mejor del acto de aquí. Que nos deleitó con sus canciones de óperas y otras canciones. Y entonces nos pareció muy oportuno y muy interesante compartir con la audiencia esa experiencia musical y esa experiencia histórica. Pero ahora sí, déjenme contarles, Hernán, voy a ir desgranando tu trayectoria porque es muy amplia y además te la quiero ir que la vayamos comentando. Pero Hernán Malagoli es un músico argentino. Estudió piano, composición y orquestación en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, de la ciudad de Morón, Buenos Aires, argentino obviamente. Trabajó en la musicalización de diversas obras de teatro, documentales y cortometrajes. Dio clases de piano en la Fundación Música Esperanza del pianista argentino Miguel Ángel Estrella. Actualmente ejerce dando clases particulares de piano y repertorio para cantantes. Y hay mucho más para contar, pero prefiero que lo vayamos desgranando con vos, Hernán. Sé que estuviste hace poco en Tokio y esto abre nuevos caminos para el futuro. ¿Cómo empieza tu carrera musical? Bueno, la verdad que como suele empezar en el mundo artístico, que es jugando, o sea, buscando, descubriendo. En mi casa siempre hubo música, mi papá es músico, cantor y guitarrero, aparte de ese relojero. Entonces, en una casa donde hay música, se respira música, es más fácil. Y bueno, aparecieron instrumentos y la posibilidad de sumarme a uno. Y bueno, apareció un teclado y ahí me di cuenta que iba por ahí. No era tanto la guitarra, por más que toco guitarra, en ese momento lo que me sedujo fue el teclado porque ya había jugado con un tecladito chiquitito. También, de juguete. Por eso yo a los alumnos les digo, no pierdan la capacidad del juego. O sea, a veces cuando los ves que están como traumatizados, colegas mismos también. O sea, el término... En Estados Unidos, en Inglaterra, si se play the music. O sea, tocar la música, pero también es jugar. Así que no hay que perder ese concepto desde mi criterio. Así que bueno, así fueron los comienzos. Un día empecé a tocar, melodía sencilla, me ayudó a mi hermana y de golpe empecé a tocar acorde, acompañar canciones y de golpe empecé en el conservatorio. Así que... Y después decidiste darle una forma y te pusiste a estudiar ya formalmente en el conversatorio. En el conservatorio, perdón. Conversatorio. Y bueno, ¿qué me sale? ¿Qué voy a hacer? ¿Viste? Lo tengo muy incorporado, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, estamos disfrutando de un conversatorio hablando del conservatorio. Sí, realmente el conservatorio fue como la clave que sirvió para armar toda la parte, bien desde la estructura del lenguaje musical, desde la escritura, desde poder haber estudiado un montón de compositores de la historia de la música clásica, que quizá eso desde un formato va a dar redundancia informal, no me hubiese llegado. Pero a la vez nunca perdí el plano autodidacta. Entonces siempre como que llevé al mismo tiempo las dos facetas de quién soy hoy en día. Hoy en día me pongo en una partitura y toco, o si alguien se puso a guitarrear o a hacer algo, yo me pongo a acompañarlo, orejeando un poco, como se suele decir. Y bueno, los dos caminos, en mi caso, conducen a Roma. Entonces me siento como en el sentido tranquilo de ese enfoque. Y si no me equivoco, a ver, corregime, si yo, por lo que estuvimos conversando, lo que he escuchado y leído tuyo, vos tenés como ya los tres roles, ¿no es cierto? El de acompañante, compañías como hiciste allá anoche, permitiendo que Andrea nos deleitara con su voz y sus canciones, pero también sos compositor, y hoy vamos a compartir con la audiencia, también estás cantando. Es un proceso que fue evolutivo o simultáneo. Yo, en realidad, canté desde siempre. Pasa que el tema es cuando la vara está tan alta, recién la nombraste, Andrea. O sea, es difícil en tierra de gigantes ponerse a cantar, pero también me di cuenta que uno como cantautor tiene un lugarcito privilegiado, como diciendo, nadie va a tener la versión comparativa de la canción que estás haciendo porque es tuya. Entonces, en ese enfoque, ahí empecé de a poquito a tomar coraje y empezar a exponer en estos últimos años canciones que yo había hecho y grabando. Así que, bueno, ahora tengo hasta como esa idea de grabar un primer disco solista con canciones propias para que seguir con ese desarrollo de ese enfoque, ¿no? De ese concepto de entender que soy yo y el que le guste, que le guste y el que no, no. Uno hace algo artístico y trata de hacerlo lo mejor posible. Y después vamos a compartir con la audiencia esa, una de tus canciones. Pero, si te parece, primero, vamos por ese recorrido tan amplio que hiciste con Leonardo Pastore. Dejame recordar con la audiencia que tuvimos el privilegio, no sé si lo dije al principio, ya estoy, que hicimos un programa con Leonardo Pastore el año pasado, si no me equivoco, y él vino con la guitarra y tocó acá unas canciones, estuvo muy lindo y un poco le di a hoy también. No está el piano, pero podemos escuchar las cosas que has interpretado o que has ayudado a interpretar. Y entiendo que es muy importante lo que hiciste con Leonardo Pastore, sobre todo en esta última etapa que estuvieron en Tokio haciendo unos recitales. Perdón, Tokio fue una parte de la gira. Estuvieron en España, en Francia, en Estados Unidos y en Japón, en muchísimas ciudades. Y a esto es un proceso evolutivo porque antes, en los últimos años, habían estado primero haciendo giras acá dentro de la Argentina, Tandil, La Pampa, Neuquén, Córdoba, Río Negro, después viajaron a Ecuador para un homenaje a Mercedes Sosa, compartiendo escenario con Lidón Gieco, Víctor Heredia y Piero, ¿no es cierto? Y así evolutivamente llegaron a esta etapa europea y Tokio. Contanos un poco de esa experiencia, Hernán. Bueno, la verdad que dentro de todo, la otra vez lo comentaba, que todo lo anterior era, de entre comillas, soñado. Esto ni siquiera estaba en los planes, la gira Japón. Haber hecho 11 conciertos en 8 ciudades, más de lo que uno pensaba y se empezó a cristalizar a fin del año pasado y bueno, cuando te vas dando cuenta que va a pasar y te va entusiasmando porque nosotros con lo que hacemos con Leo siempre llevamos nuestra música y me parece que también esa carta de presentación te hace un poco más sentir que, bueno, que vale más todo ese, más allá de la fascinación y la alegría de viajar, uno sabe que es un esfuerzo y un compromiso. Fueron en 20, 20 y pico de días, 11 conciertos y el formato fue ese. En Fukuoka fue la base, desplayándome un poquitito, en el siguiente de lo que fue la gira de Japón. Fukuoka fue la base porque ahí se hacía el festival de tango que se llama Sakura, que va gente de todo Asia, es un festival gigante, bailan muy bien los japoneses, como ya nos han acostumbrado a hacer todas las cosas muy bien y bueno, la verdad que fue una sorpresa gigante y después ya sabíamos que se venían todos los conciertos, era una ciudad, un concierto y al día siguiente por la misma rutina. Así que bueno, el tren bala ya resuelve casi todo, así que nos subíamos a ese tren, ya teníamos todo cronometrado y el de Tokio fue doble jornada, doble concierto en el Blue Note de Tokio, que es un lugar emblemático, así que bueno, para nosotros... ¿Y cómo se dirá muchachos en japonés? No, no me imagino. Qué buena pregunta. Pero vamos a escucharlo en castellano, ¿te parece? Vamos a escuchar esta canción de Leo Pastore con el acompañamiento musical de nuestro invitado Hernán Malagoli y después le preguntamos la traducción al japonés. ¿Te parece? Ahí. Me parece perfecto. En Argentina nací tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazos que la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo nos podemos ver con Don Diego y con la cota alentándolo a Lione. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo nos podemos ver con Don Diego y con la cota alentándolo a Lione y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Muchachos, qué maravilla, qué difícil imaginar cantar, ver que estén cantando esto en Tokio, ¿no es cierto? Pero seguimos acá con nuestro invitado Bernardo Malagoli, ¿cómo fue la repercusión del público ante estas interpretaciones? Muy bien, muy buena, muy serviciales, muy culturales, se nota que saben mucho, te comento, les comento que hice la tarea, ya que tengo el traductor de que llevé allá, es mucho, japonés, es Otokonoko Tachi, Otokonoko Tachi, Otokonoko Tachi, Otokonoko, dame tiempo y lo voy a aprender. Me llegué a aprender que Leo me miraba atorcido, como diciendo, sí, me había llegado a aprender diez palabras, hoy en día me debo acordar cuatro o cinco, pero bueno, para nosotros el intercambio cultural, para que se den una idea, el primer concierto que dimos, estábamos en Fukuoka, pero nos fuimos, habrá sido media hora de autopista a una ciudad que se llama Tosu, creo que el lugar más grande se llama Saga, y el primer concierto que dimos, y fue el único que lo dimos en ese formato, lo dimos descalzos, o sea, esto del intercambio cultural que nos dijeron, bueno, acá se entra a esta casa de música, era como una cabaña grande que tenían aparte de la casa, y ahí estaba un salón donde la gente se sentaba, y nosotros vimos el concierto de escasos, o sea, esto tiene que ver con el intercambio, y bueno, y la gente es muy agradecida, por suerte, en cada concierto podemos tener a alguien que nos solucie un poco, así que bueno, eso también dio un poco el resultado más fluido, pero muy lindo, muy bien. Y Willy, vos nos estabas contando cómo llegan ellos a ambos, ellos, tanto Malagoli como Pastore, tienen un amigo admirador que se llama León Gieco, me suena, no suena, y fue León Gieco quien tiene un amigo en Japón, que estaba con la organización de este festival de tango, y así le llega la invitación. Y vos me decías que para ellos nuestro invitado también que estuvo acá, y León Pastore es una voz. Sí, sí, lo ha dicho públicamente León Gieco en ocasión de un concierto en el ND Ateneo, que después de Gardena y Mercedes Sosa, la mejor voz argentina era la de Leonardo Pastore, y me parece una opinión más que respetable. Pero lo concreto es que llegan así a Japón, no sé cómo es el nombre del amigo de... Santiago Herrera, así que le mandamos un fuerte abrazo, después hacemos llegar a la orden. Un argentino instalado allá hace... Y después, no, y de paso también a Leo Pastore que hicimos un programa tan lindo, le mandamos un gran saludo y a lo mejor un día podemos hacer un programa con los dos. Sí. Con los dos. En el Club Francés, mirá, ya salió todo. Sí, vamos a armar algo. Lo hacemos en el Club Francés, lo grabamos ahí y... En Jai de la Casa también. Así que por eso. Pero de todas maneras, a mí lo que me gustaría rescatar es que más allá de haber tocado en Medellín, de haber tocado Gardel Sinfónico en Medellín el año pasado, ¿no? De haber tocado en Lima, en el mismo teatro donde el General San Martín tuvo un evento importante, ¿no? Que ahora podés contar, ¿no? Sí, se escuchó el himno nacional de Perú por primera vez con la presencia de San Martín, que es algo increíble porque uno no tiene noción de que hay un teatro en pie en Latinoamérica de 400 años de antigüedad, que esas son las cosas que pasan en las profundidades de nuestra América querida, pero lo importante también es el poder que tiene el conocimiento. Uno vuelve asombrado de estos tesoros que hay. 400 años en Antigüedad, un teatro que está perfecto, es el teatro segura, así que, bueno, nosotros tenemos el placer de hacer un concierto ahí gardeliano, pero también Juan Carlos Payarós, amigo nuestro de Orfebre, donó el calco del sable de San Martín para Perú, que ellos no tenían un calco del sable. Así que fue toda una jornada muy emotiva y, bueno, nos volvimos ese año, aparte de haber participado al Festival Internacional de Tango de Medellín, que se hace el festival donde fue al lado de la pista donde fue el accidente de Gardel, y se hizo el 24 de junio, así que, bueno, Mejor Imposible esa gira también fue muy emotiva. ¿Querés que escuchemos algo de Carlos Gardel? No de Carlos Gardel, pero que cantó Leo Pastore mientras seguimos conversando, ¿te parece? ¡Que viva Gardel! ¡Y que viva Lepera también! ¡Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa aquel coraje de querer! ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? Y yo no vivo sin ello, Virgen Sica, Adel Pirá, que al mundo nada le importa, gira, gira, que viva. Que maravilla, que ganas el público entusiasmadísimo escuchando este popurrí de canciones de Gardel interpretadas por Leo Pastore y si no me equivoco esto era con una orquesta, ¿no es cierto? Exacto. Que vos estabas dirigiendo. Exacto, sí, es una orquesta de músicos ya amigos del Perú, esto se hizo en el 2022, pero lo interesante de esto es que el año pasado, el 24 de junio, se publicó como un disco en vivo, porque tuvimos la suerte de que se grabó todo de consola, canales por separado, así que se pudo mezclar acá en Buenos Aires y el 24 de junio del año pasado se presentó en vivo y el concierto se pasó en la TV pública, está en YouTube para ver completo, si lo quieren ver. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, son esas cosas que la verdad que se atesoran, los años han pasado rápido, pero bueno, viendo un poquito para atrás se han logrado cosas muy importantes y que bueno, que reflejan el patrimonio histórico que tiene el legado de Gardel y que nosotros lo que hacemos nada más que es ese, es mantenerlo ahí vivo y justamente con el concierto que hacemos Gardel original que lo que se hizo el trabajo fue transcribir los arreglos originales, que me imagino que Leo algo habrá contado, pero bueno, es un poco esto que es importante tener en noción de lo que tenemos nosotros, de lo que hizo Gardel en toda su trayectoria, tanto en Europa como en Estados Unidos en su última etapa, que abrió la puerta de la música argentina al mundo y eso fue un legado importante que hoy en día hay que seguir sosteniéndolo, así que bueno, ese es nuestro enfoque también. Está bien, y contame un poco y ahora, o sea que tenemos, vamos por partes, tenemos escuchado como músico, tenemos ahora escuchado también como director de orquesta, se acerca el momento de escucharte como cantante, después evaluaremos las tres. Este es otro, imaginen que soy otro ser humano, aparte no sé que de un par de opciones que pueden haber dando vuelta que es lo que van a pasar, así que cualquier cosa después aclaró y bueno. Lo dejo para el final a tu canción, porque ahí tengo, pero contanos un poco también, hablamos de Tokio porque es impactante, pero después está esta gira europea que hicieron, ¿cómo les fue ahí? No, sí, también, importantísimo, te sigue sorprendiendo esto de viajar, está de gira, de los lugares que vas conociendo, de la gente que te vas cruzando, fueron también unos cuantos conciertos, no me acuerdo ahora cuántos, pero solo en Cataluña ya fueron un montón. ¿Solo en dónde, perdón? En Cataluña. Toda la zona de Barcelona, Tarragona, después Rubí, varios lugares que a veces nosotros de acá ni siquiera sabemos que están en el mapa y bueno, esto es lo que tiene lindo las giras que se van al PENS, un lugar, fue el último concierto que hicimos en la gira, también pertenece a Cataluña, en la zona de montaña, un pueblito de 300 habitantes y el teatro era para 300 personas. Así que estaban todo el pueblo, estaban todos. Y los de cerquita, del pueblo de amigos vecinos, qué sé yo. Y bueno, después lo que fue el concierto de Francia y en Inglaterra también, en Toulouse, haber hecho un concierto gardeliano en un restaurante de una pareja argentina-francesa y bueno, entonces eso también fue muy lindo, después pudimos recorrer un poco los lugares históricos. No nos vamos a meter en la interna si era francés o si era uruguayo gardel, pero ahí en Toulouse está su lugar de nacimiento, donde vivió todo eso, o sea, está ahí el cuadrito, el marquito, así que uno tome la consideración que quiera. Pero lo importante fue que vivenciamos todo eso y el concierto de Inglaterra, por ejemplo, el de Manchester, que fue en una iglesia hermosísima, con una acústica espectacular porque tenía mucha madera, aparte de todo lo que es la estructura, un piano de cola increíble, así que ese concierto también, y eso fue medio azaroso porque no estaba programado que yo toque en Manchester, iba a tocar Helen, una pianista inglesa amiga, que había organizado y bueno, por problemas personales con la hija no pudo, cuestión de salud, entonces yo la reemplacé, así que bueno, eso también es estar preparado para ver ese mundo de la música. Pobre, a lo mejor se quedó llorando en el espejo. No, sí, no, como por suerte está todo bien porque la verdad que yo le salvé las papas, como decimos acá, y ella divina, agradecida y bueno, fue algo que justo la nena estaba en un tema respiratorio, entonces tuve que pasar la noche internada y fue solamente un susto que entre todos estamos preocupados, pero bueno, no pasó más llores y se quedó y bueno, no es lo importante. Y escuchamos este tema, esta canción, llorando en el espejo y seguimos conversando con Arnali. Te siento respirar lejos de tu lugar, hoy tuve un sueño con vos, qué locos éramos los dos en los buenos tiempos. Vos deseabas salir de tu eterno jardín, yo de mi tonto fulgor, cuando encontrarnos será el fin y la vida el motor. la línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en el espejo y lo puedo ver. a un hábil jugador trascendente al actor en busca de aquel papel que justifique con la acción toda fantasía que toque el saxofón mientras su inspiración baila su forma de ser que desintegra como un blues esta oscura prisión. Música Gracias por ver el video. 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 Y después ya empezaba a sonar en la radio, la famosa radio Omega que estaba apareciendo en esa época cuando era un pibe y eso también afianzó un poquito más el tema del rock nacional. Es importante, es importante defender el rock nacional que lo que yo digo se encuentra un poco de folclore, de tango, de cualquier región de la ciudad de Buenos Aires la tenés ahí, en el rock nacional. Y hoy en día sigue pasando, no tanto como en esa época. Entonces bueno, tenemos la suerte de tener grandes referentes en la música con un nivel importantísimo y sirvió para que para gente como yo paremos la oreja y hagamos algo con eso y lo transformemos. Y eso fue un pequeño homenaje. Creo que fue el año pasado cuando Charly cumplía años, grabé un par de temas. Así que eso también está en YouTube si lo quieren ver. Fue de un tirón, ¿eh? Así que... Así que ahí ya empezamos a escuchar tu voz, Hernán, me parece. Ahí apareció mi voz. Ahí apareció tu voz. Ahí apareció tu voz. Sí. Sí. Bueno, ahí cantando rock nacional fue la primera forma también de empezar a abrirme eso como intérprete. A veces... Yo también lo hablo con los alumnos o colegas. Toca muy bien el piano, el caso del alumno de piano. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cantala. No, pero no sé cantar. Cantá. ¿Con qué afines vamos a estar bien? Después vamos resolviendo cómo arreglamos algún detalle, algún pequeño vicio que pueda haber y si no quedará como tu identidad. Pero lo importante es hacer. Lo importante es estar en movimiento y tener la convicción de hacer cosas y, bueno, yo como cantante no sé qué... Yo sé que no me luzco, pero tengo mi pequeña identidad y me parece que está bien. Y va por ahí. Tuviste una trayectoria ya de hace muchos años. Primero en la Argentina, como comentamos. Después en la región, Ecuador, Medellín, Perú. Después saltaste a Europa, a Japón. ¿Cuál es la hoja de ruta en el futuro, Hernán? ¿Cuáles son los proyectos? Claro, sí. Proyectos hay, siempre hay unos cuantos. Ese es el motorcito de cada día. Por lo pronto tenemos ahora este año unos conciertos con Leo que nos movilizan bastante porque se va a hacer un concierto en el CSK, ahora el 28 de septiembre. Bueno, que es la hora que tengo de nombre, pero del concierto gardeliano, un poco lo que estuvimos escuchando. En noviembre estaremos compartiendo con nuestra querida Andrea Yor un concierto en el Salón Dolado del Teatro Colón, un evento ahí privado, pero un concierto importantísimo para nosotros también. Y en diciembre en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, 15 de diciembre. Así que lo que queda este año con eso ya es bastante, pero a la vez estamos con los proyectos de grabar y de seguir sumando lo que es el mundo discográfico. Que siempre es el que cuesta, ¿viste? Y ya levantó la mano, Wiri, porque vas a estar en el Colón con su mujer Andrea en un concierto privado que vamos a tratar de colar, no me parece. De alguna manera, aunque sea por el techo. Intentarlo vamos a hacer. Van a estar invitados. Es el cierre de año de Usina de Justicia. La institución que dirige Diana Coenagrest, muy meritoria, muy prestigiosa. Y bueno, la invitaron a Andrea para hacer ahí. Para que cante. Qué maravilla. Y que también va a venir Leonardo Pastore y por supuesto el maestro. No, yo quería rescatar algo del maestro Malagoli. Porque nosotros estamos hablando de rock and roll, estamos hablando de tango. Y yo rescato la versatilidad que tiene como gran músico que es. Porque yo lo he visto dirigir una orquesta de gitanos haciendo flamenco. En el teatro astral, me parece. No era en un bar entre amigos. No en la plaza. Y un espectáculo fantástico. Y lo he escuchado tocando folclore. Y me ha conmovido profundamente. Ayer empezó tocando música lírica, clásica. Unas áreas de Reinaldo Hahn, de Massenet. Para después impresionarnos con un solo instrumental de música de películas francesas. Y terminar cantando, tocando música popular francesa. Con lo cual no hay límite para... Esa versatilidad, ese talento, ¿no? Don Roberto. Así es. Yo lo que quiero decir es que en un país donde siempre tenemos malas noticias, la cultura es un signo distintivo de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires. Y lo que podría ser... Cuando digo Buenos Aires, no digo estrictamente la ciudad, ¿no? Lo que es Buenos Aires, la vieja provincia de Buenos Aires. Y lo amplio hacia Rosario esto también. Que tiene la misma indiosincrasia y cultura. Que nos distingue en el mundo. Porque nosotros, junto con Londres y Nueva York, compartimos el privilegio de ser los tres centros teatrales más importantes del mundo. Los tres centros más cicales. Hemos perdido algunas cosas. Hemos perdido la industria editorial, por ejemplo. Que era muy importante. Tenemos dificultades con el cine. Y vemos... Y algunos, desgraciadamente, no entienden con una mentalidad muy de corto plazo lo que aporta. Yo me acuerdo un palurdo de esos que abundan a veces en algunos pequeños pueblos. Me decía, ¿y qué produce Buenos Aires? Y yo le dije... Así, me salió del alma. ¿Sabe qué produce? Tango. No me jodas. Le digo, ¿no sabe una cosa? El tango produce más divisas a la Argentina que el producto bruto de esta provincia. No voy a hacer el nombre de qué provincia me refiero. Efectivamente. Porque esta gente sale de derechos de autor, viaja, cobra honorarios. Y eso genera unos ingresos fenomenales. Y a su vez, está lo que yo llamo en las relaciones exteriores el poder blando. Que es el pesticio de un país. No sé si tenemos un minuto, les voy a contar una anécdota de mesa de café de hace 42, 43 años. Un par de amigos que hablaban de la decadencia de Estados Unidos y que la Unión Soviética, 12 años, lo iba a superar. Porque, no sé, sabían que el pacto de Varsovia tenía cuatro veces más tan que el Plaután. No sé qué tontería decían. Yo les dije simplemente esto. Cuando va alguien a Moscú con un cassette de música, de jazz, de rock y demás, todos los moscovitas se desesperan por eso. Y va con el jean y se esperan por comprarle jean. Algunos vieron a alguien que se desesperen por comprar música rusa, ropa rusa y demás. Ya ganó Estados Unidos porque ganó la batalla cultural. Lo que fue Roma no fueron solamente las legiones. Fue el idioma, la cultura. Eso fue. Por supuesto. Y eso es el valor que tiene la Argentina que tal vez no dé esperanza para que podamos en otras áreas hacer lo mismo que hacen todos estos proyectos esforzados, elaborados de cultura. Que nos deben enorgullar y queremos apoyar. Maravilloso, hombre. Como siempre, la reflexión de Roberto y el caso que estamos hablando, ¿no es cierto? Que claramente Hernán, Leo, que han hecho estas giras tocando nuestra música, ¿no? Bueno, los conciertos de Perú, el de Medellín el año pasado fue espectacular. El anterior también habíamos hecho un concierto de Medellín, pero de música argentina en general. Pero los tres de Perú fueron tres teatros importantes, tres escenarios distintos, tres años consecutivos y los tres a salas llenas. Teatros muy grandes. Viendo gente, un espectáculo sobre Gardel, con dos artistas argentinos, todos músicos después de Perú, algunos de Venezuela. Y el tema también que es muy interesante, que conviven las distintas generaciones. Que eso lo conviven... O sea, que hay interés también por la juventud, perdoname. O sea, que también hay gente joven que se interesa en estas performances. Totalmente. Mirá, justo hace unos días hablé con una chica que sacó fotos en este último concierto en Perú y nos preguntaba, que había visto que hicimos la gira de Japón y de Europa, si íbamos a ir este año. Dicen, ah, porque nos encantó el concierto y esto y qué. O sea, esto tiene que ver con lo que uno también presenta como lo que es la cultura. O sea, me acuerdo de hace unos años, cuando salió la película de Rapsodia Bohemia, de Freddie Mercury. Salió al mismo tiempo, creo que la serie de Luis Miguel. Los alumnos empezaban a venir con ese tipo de repertorio. Entonces, si vos, imagínate que decía eso, le sacás y pones en Netflix o en algo la serie que se ha hablado alguna vez, de Gardelo, o sea, de estos referentes, eso es importante, es un poder. Entonces, ese es el capital y lo que se ve que es más notorio afuera es lo que siempre uno habla acá. Acá no es que no hay jóvenes tangueros, hay muchos jóvenes tangueros. Pero yo creo que hoy los jóvenes tangueros forman lo que antes se llamaba el under. Acá mismo en el oeste, yo soy de Castelar, y hay todos los domingos en un lugar de Castelar acá, es tango. Todos los domingos tango, gente de 30, 30 y pico años, 40, haciendo tango. No es una milonga, es distinto, se sientan a tocar música. Entonces, es interesante. Hay cosas que están dando vueltas y bueno, hay que dar un poco de eso, de que esto, darle de que suceda, de que si uno lo genera, lo produce, lo pone en un escenario, en un teatro, esto es más factible de que alguien pueda, por lo menos para ir a acompañar a su papá del teatro y decirle, te acompaño viejo, vamos a ver, y después por ahí me termina gustando el espectáculo. Hernán, esto de curioso, Blue Note en Nueva York es el templo del jazz, es uno de los centros más importantes del mundo donde han tocado los mejores músicos del mundo. Ustedes estuvieron ahora en la inauguración de Blue Note en Tokio. ¿Qué repertorio tocaron? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué piano tenías? Todo, te estoy preguntando. Todo era una fiesta. Hasta el tema, hasta el detalle acústico, cómo habían microfoneado. Esas cosas que uno, más estando metido en la música y aprendiendo bastante de lo técnico, todo excelente. El Blue Note, sí, un Yamaha, imaginémonos que las marcas más comunes son las japonesas, que son excelentísimas, y es tipo, como uno se imagina, un lugar de jazz que ha visto en muchas películas norteamericanas, pero un gigante, un lugar muy grande, así que lleno de mesitas con su estética, hicimos dos fechas seguidas con un repertorio de música 100% argentino. O sea, cancionero popular argentino, debe ser tango, folclore, algún tema de rock nacional, algo de Alberto Cortés, o sea, cosas que tampoco bien sabés dónde encasillarlas, pero, por ejemplo, un día un cantante japonés, que no solamente cantaba tango, sino que se puso a cantar Oración del Remanso, el tema de Pandermole, justo que hablaste de Rosario, Roberto. Ahí te muestra, los japoneses, que eso también uno lo descubre viajando, el peso que tiene la cultura argentina, estas cosas de que vos vas a Colombia, Perú, Ecuador, conocen, pero una cantidad de artistas, pero gigantesca en Argentina, de todas las épocas actuales y de antes. Y, bueno, así que haber disfrutado eso en el Blue Note, compartiendo con Kazuma, Kazma creo que se pronuncia, así que yo tuve el placer de acompañarlo a Kazuma en el piano, haciendo Oración del Remanso, pronunciando muy bien. O sea, bueno, nada, lo del Blue Note fue impactante, y después la gira también siguió en varios clubes de jazz. En clubes de jazz, pero qué interesante, porque ibas a los clubes de jazz, pero tocaban música argentina. Bueno, pero hoy existe un concepto dentro de los términos musicales que se llama world music, y que tiene que ver con eso, con que vos, desde tu enfoque, todo lo que es de afuera es world music. Entonces, para el japonés, obviamente el tango está en ese título, y suele suceder que los clubes de jazz tienen esa apertura a distintos géneros musicales, y bueno, lo bueno fue que tocamos en lugares con mucha historia, así como el Blue Note ahora la va, el Blue Note de Tokio la va a cosechar por todos los que van a ir tocando, nosotros tener que decir, bueno, tenemos el privilegio de ser uno de los primeros, pero bueno, por ejemplo, tocamos en una ciudad que se llama Yamaguchi, también en un club de jazz, y era la primera vez que iban argentinos a hacer música en Yamaguchi, que, o sea, ese tipo de cosas que, claro, algunas son ciudades importantes, y otras son ciudades que no están en el foco de que alguien argentino fue a hacer turismo, o como nos contaba Santiago, de Japón, no todos los argentinos llegan a hacer una gira en Japón, es muy difícil, entonces tenemos cuenta de lo importante también que fue. Estoy tentado de desafiarte, Hernán, y no voy a poder evitar la tentación, porque quiero hablar de Zorrito de Dunamar, que es la canción que la compusiste y la cantás, ¿no es cierto? Es así, es así que puedo aclarar que tiene ya unos cuantos añitos, que ahora como voy a grabar un disco completo solista, la voy a regrabar, la voy a hacer una versión actualizada. Porque ya te hemos, hemos hablado de tu rol como acompañante, como director, has cantado como intérprete de otras, de otros artistas, y nos gustaría tener la oportunidad de escucharte tocando el piano y cantando alguna de tus canciones, que podría ser esta, si querés, Zorrito de Dunamar, ¿te animás? O es mucho pedir y la pasamos, la tenemos la grabación, si no, pero si te animás... ¿Grabación o prendo el piano? La verdad que no me imagino este momento, como quieran. Y si prendés el piano, le damos un toque. Si desafinás, nosotros te ayudamos, no te preocupes. Y si tenés preocupación por desafinar, podés tocar el popurrí de anoche, que fue una maravilla, de música de películas francesas. Bueno, espero, por más que sea una canción mía, espero acordarme la letra, porque no la tengo acá a mano, pero el momento lo amerita. Y bueno, lo lindo es eso, que van a, para los que están ahí del otro lado, escuchar algo nuevo. Como ya tiene algunos añitos, siempre es uno. Estimados amigos y amigas, vamos a escuchar en vivo y en directo Hernán Malagoli. Zorritos de Dunamá, que no canta mirar el mar, y anda esquivando turistas, para poder contemplar a toda la inmensidad que emerge en su soledad, al borde del bosquecito, entre piñas y algo más. Y llegando al atardecer, se acerca para robar migajas que descuidó en el camping de Dunamá. Un hombre cuya intención era poder contemplar un firmamento de estrellas y al zorrito de Dunamá. Zorritos de Dunamá, que intenta llegar al mar, y anda esquivando autopistas, de arena sin asfaltar. Curioso por conocer canciones que hablen de él. Se acerca para que lo vea, solo quien lo debe ver. Y llegando al amanecer, se acuesta para pensar que va a tener que esperar para volver a robar a un hombre cuya intención será poder contemplar un firmamento de estrellas y al zorrito de Dunamá. Muy bien, aplausos. Muy bien, muy bien, salió. ¿Cómo surgió Zorrito de Dunamá, Hernán? Estaba basada en la historia real. Estaba ahí, en Dunamá, pegado a Claromecó. Creo que sí, ahí. Es una zona hermosa del mar argentino que, como explico, para los de acá de Buenos Aires, la parte de abajo de la panza del mapa de Buenos Aires, donde uno tiene esos lugares como Monta Hermoso, que también andúe y que ves el amanecer y el atardecer sobre el mar. O sea, es magia pura. Y bueno, entonces, en esa zona, en Claromecó, hay un arroyito que da al mar y del otro lado es Dunamá. Y esa es la parte más chiquita, pero es un camping que es un bosque. Entonces estaba ahí de vacaciones con una pareja anterior y, bueno, la vida te sorprende con un zorrito que aparece en el atardecer. El camino para ir al mar era un caminito ahí dentro del bosque y entonces lo veías ahí al zorrito. Y bueno, llegó un momento de inspiración y, bueno, habla, entre comillas, una pequeña denuncia de la problemática de un zorrito que también lo tiene la gente porque en esa zona se meten con las camionetas a la playa. Entonces tiene también una pequeña crítica y después también tiene algo muy lindo que para mí fue asombroso, tanto como ese pequeño zorrito desde lo picaresco. Las estrellas, las constelaciones, o sea, el firmamento realmente es firmamento. Estás mirando arriba y parece un efecto de Photoshop. Así que, bueno, un lugar donde uno se vuelve enamorado y si le sumas una canción creo que más lindo es todavía. Así que va por ahí. Y se nos va acabando el tiempo, Hernán, pero en tus proyectos está un álbum con más canciones tuyas propias, si no me equivoco. Exacto, sí, sí. Por lo menos en este primer disco que haría Solista, yo vengo ya grabando unos cuantos discos, siempre acompañado, por lo general en Binomio con Leo, a veces como los primeros en la producción de discos de Leo, y también con otros artistas como Jacaré Manso, con Sari Cuscién, o sea, he grabado varios discos de distintos enfoques de géneros, pero bueno, como que uno se da cuenta que pasan muchos años y uno sigue postergando otras cosas que son ideas, que están ahí y están en un lugar que cuando no vas a hacer no sos tan feliz. Entonces, bueno, me parece que va un poco por ahí, esto de cristalizar, hacer un disco independiente que hoy en día también tenemos la tecnología a favor, que lo grabás en tu home studio o te vas a otro estudio, o si hay un invitado lo puede grabar hasta de su casa o viene, y después lo grabás y lo subís a Spotify, si quieres lo haces físico, o sea, hay un montón de alternativas, entonces hay que aprovechar lo bueno de esta era y darle para adelante. Y nos quedamos con ganas de pensar que a lo mejor podamos disfrutar de dos cosas, del instrumento que tocaste ayer, que hoy no lo hemos tenido tiempo, que lo podamos compartir con la audiencia y alguno de estos temas que van a formar parte de tu repertorio. Bueno, les prometimos hacer un programa musical y creo que cumplimos. Así es. Lo hemos disfrutado muchísimo. García Laúle cumple. Bien. Creo que, así es. No sé quién significa. No, sí, dejalo ahí, dejalo ahí, porque no, no, me asusta ese concepto, pero bueno, cumplimos. Bueno, Hernán Malagoli, pianista, músico, cantante, muchas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos estar de vuelta en otra oportunidad. Ojalá. Muchas gracias por el espacio, por la calidez, porque fue una charla ahí entre amigos, así que la verdad que se disfruta y bueno, se va a estar la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto y nos despedimos, amigos de la audiencia, escuchando Un Vestido y Un Amor, una canción que también formó parte de este repertorio que Hernán Malagoli y Leo Pastori hicieron en su gira. Y muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí Simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Yo simplemente Te vi Todo lo que diga está De más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes Comprende Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente Te vi Te vi Te vi Me fui Me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías Tenías un vestido y un amor Yo simplemente Te vi Sin cultura no hay país Porque todo es cultura